Hey que tal gamers, bienvenidos a una nueva entrega de los juegos de Diamond y hoy vamos a hacer un review del juego que me mató la cabeza durante años Bienvenidos a Mario Kart 64, el juego que en lo que a mi concierne, que N4Speed, que Most Wanted, que Forza, a la mierda todo eso Vamos a jugar un juego que atrapa mentes, Mario 64 tiene muchísimas cosas buenas en lo que a mi concierne, pero como Mario Kart no existe ninguno señores, bien soy yo Estas son las diferentes copas, este juego viene con 4 copas, la Mushroom Cup, la Flower Cup, Star Cup y Special Cup Cada una, cada copa de estas tiene 4 diferentes pistas y en este día de hoy vamos a jugar la Mushroom Cup ¿Por qué? Porque es la primera y no tengo ganas de matarme la cabeza, de hecho, a diferencia de este, a diferencia de este juego Todos los juegos que he dejado en mi vida han sido porque me mataban demasiado la cabeza señores, demasiado Me alejaba de los estudios, me alejaba de la vida social, perdía mi vida social rescatando un juego Aunque por más bueno que parezca eso, señores en ocasiones no lo es Y bueno, ya que estamos haciendo el let's play, quería hacerles una confesión un poco personal ¿Se acuerdan que en el video de Blobby Roar les hablé sobre hacer un let's play del Mega Man X? Ok, un saludo para... en este momento no me acuerdo, pero hay un comentario abajo, ustedes lo pueden ver en el link del video Que me dice que ¿Por qué soy fan de Sigma y no tanto fan del Dr. Willy? Bueno, hay que hacer una aclaración ahí porque yo sí soy fan de Dr. Willy De hecho, me parece que si el Dr. Willy Mega Man y la saga de Mega Man y todo lo que tenga que ver con Mega Man perdería la esencia ¿Sí? Sería como, no sé, que Mega Man, si el color como tal con el que viene pasara de ser azul a ser rosado Sería dañar toda la serie, aunque fuese el cambio de arma, bueno, pero no hago referencia a eso A lo que voy ¿Por qué me parece mejor Sigma que Dr. Willy? Resulta que no me parece uno mejor que otro, sino que pienso que la saga de Mega Man y que fue una saga que me marcó De hecho, les voy a contar la historia, ahora sí, lo que les dije de la confesión personal Cuando yo era más pequeño, porque soy pequeño, cuando era más pequeño Jeje Eh, existía una máquina de arcade Sí, una máquina de esas que funcionan con monedas Que venía con Mega Man X, el Mega Man X de NES Y, pues, esa máquina le debo lágrimas, sudor, tristeza, amor Esa máquina le debo todo y, pues, era Mega Man X, no era Mega Man normal Entonces, creo que Sigma se llevó mi afecto desde ese entonces Eh, esa es la historia y volviendo al tema que, eh, del que estábamos hablando ahorita Bien, terminé en primer lugar Eh, sí, voy a hacer un, un let's play Aunque sea un review de, eh, de Mega Man X 6 Eh, es el Mega Man X que más me gusta Entonces, pues, planeo hacerlo de eso Esta pista siempre me pareció algo gracioso Y, no sé por qué, no sé por qué, o sea Siempre pensé que deberían poner, no sé, vacas saliendo del piso O vacas atravesadas Pero, los obstáculos de este juego son topos saliendo del piso Entonces, como se pueden dar cuenta Es algo que no, no influye mucho en una granja, ¿no? O sea, ovejas, gallinas ¿Dónde están las gallinas? Aunque sea un cubo de Legend of Zelda ¿Dónde están? Deberían tenerlos aquí Que parezca Pikachu que haga algo No sé, pero, ¿topos? No sé, no, no, no me parece que sea una muy buena idea ¿Qué pasa con el ingenio, señores de Nintendo? ¿Qué pasa con su ingenio? Creo que ya está hecho madre con el Wii U Ja, ja, ok, no debí decir eso Esto quedará el True State Bueno, ya vamos en la última pista Hay algo que ustedes que tienen que tener en cuenta Y es algo que yo creo que todos los fans Y los seguidores de los juegos de Mario Kart Tienen que tener muy en cuenta Y ellos saben que lo tienen que tener en cuenta Y es que en este juego no tienes ganado nada Puede que lleves toda la pista Toda la pista, absolutamente toda la pista en primer lugar Un trueno, un casco, un lo que sea Te quitará el primer lugar en esto en la última vuelta Así que, pues hay algo que yo hago Deben hacerlo también la gente que se ha experimentado Reitero para este juego Y es, no sé, guardar un truco final para la última vuelta En este caso yo guardé el trueno El Thunder Y el Thunder 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 El Thunder Ja, ja Y el casquito rojo Pero bueno Entonces volvamos a lo que estamos haciendo Últimamente he estado viendo gamers del mundo Que graban sus videos Gente muy experimentada Que realmente pues me Me está inspirando a hacer este tipo de videos Y entonces esta sección Que voy a hacer casi siempre Al final o durante el let's play O durante el review O sea lo que sea que esté haciendo en mis juegos Se llamará decir Dos personas que realmente me llamen la atención Y pues trataré de ponerles un saludo Y hacer que llegue este mensaje a ellos Voy a tal vez a ponerle este video en un comentario Por cada video voy a hacer a dos gamers Que me parezca que son muy buenos Muy buenos En cuanto a sus videos En cuanto a la forma de jugar Entonces bueno El primer saludo va para un mexicano Que de pronto ustedes ya lo han visto Se especializa en este tipo de juegos En juegos de consolas antiguas Como los buenos gamers Sin ofender consolas nuevas Pero no se pueden equiparar al Super Mario 64 Y a los juegos de Nintendo 64 Pero bueno Volviendo a lo que estaba El primero es un mexicano Es un tipo de México Yo soy de Colombia Colombia, tierra querida Si Es para un tipo de allá de México Donde comen chile picante Y escuchan mariachis Mientras juegan Mario Kart Se llama LNXFX Ese tipo es muy bueno Muy bueno Pues en lo que a mi concierne Me parece un tipo que Sabe jugar bien Hice comentarios en ocasiones Muy buenos Y que realmente me ponen a reflexionar No solamente me hacen reír También me hacen reflexionar Como el hecho de Por qué las cosas en Mario tienen ojos ¿Cuál es la intención? Señores de Nintendo ¿Por qué un banana tiene ojos? ¿Por qué una banana tiene ojos? ¿Por qué las estrellas tienen ojos? Y lo más importante señores ¿Para qué tienen los ojos? ¿Para qué? Comenten en el video ¿Para qué piensan que la banana de Mario tiene ojos? LNX ¿Eres un ídolo para mí? Tienes que saberlo Y el segundo es un gamer muy nuevo En cuanto a videos en YouTube O al menos eso lo pienso yo Este tipo es de Chile Y es administrador Lo conocí porque Está administrador en una página De videojuegos en Facebook El tipo se llama The Ghastly Player Y es de Chile Tengo que confesarles otra cosa El acento chileno La forma de hablar chilena Siempre me ha parecido Tanto como chistosa Como respetable No sé por qué Algo tienen los videos de los chilenos Que me llaman demasiado la atención Y yo pienso que simplemente Es el estilo en el que hablan Entonces Como hola soy Germán Por ejemplo Más sin embargo Pues Este Puto tren Más sin embargo Este tipo Ghastly Player Me parece que es bueno Hace algunas veces cosas buenas Y No sé Debería jugar otro tipo de juegos Más como de rol No me quiero meter en subida Mejor que Siga jugando lo que juegue Bueno Ya esta es la última pista Hay un dicho que tienen los cantantes Y es que con esta me despido Ya con esta me despido Me voy Entonces Creo que es Con esta me despido Esta es la última pista De Mario Kart 64 Me parece que es un juego Excelente Tiene gráficas muy buenas Las pistas son excelentes Puedes utilizar A muchos jugadores Muy buenos En este juego Eh Debieron sacar O sea Siempre tuve algo Con Ustedes Se darán cuenta Alrededor de mis videos Que yo no estoy muy de acuerdo Con muchas cosas Que hace Nintendo No sé que es lo que les sucede Pero bueno Hemos terminado La pista Ah no Mierda Me quedé a una vuelta Ok Bueno Este Hay algo que yo no estoy de acuerdo Con Nintendo Y es por ejemplo Con el Mario Party Para los que han jugado Mario Party El Mario Party 3 Tiene muchos jugadores nuevos O sea Me refiero a que tiene A la princesa amarillita Eh Tiene Agua Luigi Tiene Mierda 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 Tiene Agua Luigi Tiene A Bueno Tiene personajes que Mario Kart Debió haber tenido Ya que pues es para la misma consola Claro que obviamente Este juego salió primero Que el Mario Party Pero no sé No sé por qué no hicieron Un Un Dos mierda No voy a pasar de segundo lugar Y menos con un bagre Como tú idiota Si Oh si Primer lugar Como les dije anteriormente Siempre es bueno tener Unas bajo la manga Hemos ganado señores Hemos ganado Oh si Y bueno Como se pudieron dar cuenta El juego tiene Comandos muy fáciles Muchos de ustedes Lo habrán jugado No sé por qué les digo esto Y aquí vamos Al Congratulations Ay Siempre esta parte me Me causa nostalgia Me causa nostalgia No sé por qué O sea Siempre me imaginé Como que iniciara Mario 64 Así Y yo vaya llegando En un carro Y destruya Boutware En el primer intento Ah otra cosa Me encantó Demasiado la idea Ah miren a Pish Miren a Pish Miren a Pish Forever alone Forever alone No sé Siempre pensé Que en Mario 64 Hubiera sido una excelente idea Que hubiera puesto Un carrito de karts Adentro Siempre me pareció bueno Para andar rápido Y eso El pez Trofeo Que no sé si Se explota Y escupe el trofeo O lo escupe O lo saca Por el trasero Realmente no sé Inclusive Si lo sacara Por el trasero Ay 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 Miren ese trofeo Miren la forma Del trofeo Ahí está El congratulations Para Yoshi Murron cap En 150 centímetros Cúbicos Congratulations Yoshi Do you Playset First You are Aware The gold cup Acabé de coger Y me acabé de ganar La copa de oro En la musrón cup Y bueno Este fue el review Espero que lo hayan disfrutado Mucho Próximamente Nuevos videos Voy a cumplir Lo de megaman Para los que no lo han jugado Por favor Jueguenlo Este juego Los va a mantener Durante horas Durante horas Bueno Yo en este momento Acabé de pasar El jueguito La primera copa En 150 centímetros Cúbicos Para los que son principiantes Y no lo han jugado Les recomiendo Que lo inicien En 50 O 100 No es que yo sea Muy experimentado De hecho Se pudieron dar cuenta Que no soy tan bueno En este juego Pero Llevo los años Señores Algunos años Entonces Esto fue todo por hoy Gracias por verme Y síganme Adelante Síganme los buenos Hasta luego Y un saludo Para GatslyPlayer Y LNX Adiós